Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2020. Les saluda Francisco Torres Tapia. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Directo al Punto en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Estamos a sólo unos días antes de acercarse el mes de diciembre. Para muchos, el mes en que les entregan el aguinaldo o el décimo tercer mes para quienes tienen un empleo fijo. La pregunta entonces es, ¿el aguinaldo sigue siendo tuyo o ya lo debes? ¿Cómo utilizar el aguinaldo principalmente cuando el país atraviesa una situación o crisis económica en la que al menos doscientas mil personas han terminado en el desempleo? Para ello, nuestra entrevista es con nuestra invitada Gisela Canales de la empresa Dele Peso a Sus Pesos, una organización que ofrece capacitación financiera a nivel personal, pero además a nivel empresarial. A través de ella, Dele Peso a Sus Pesos crea contenidos, produce herramientas de educación financiera y ofrece además capacitación, como lo he dicho, a nivel personal y a nivel empresarial. Por ello, esta tarde le doy la bienvenida a Gisela Canales que nos acompañará en los próximos veinte minutos. Pero además a usted le queremos invitar a que en la parte inferior de esta transmisión deje sus comentarios y proponga los temas que desea que abordemos para futuras ediciones de nuestro programa Directo al Punto. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Definitivamente un tema muy oportuno a propósito de que ya en muchas empresas privadas, incluso desde finales de noviembre, empezó a pagarse el aguinaldo. Gisela, desde el 18 de noviembre, el Estado inició a entregar los aguinaldos para trabajadores estatales, la empresa privada, algunas lo están haciendo y si no, otras se tienen hasta el 10 de diciembre para hacerlo. En esta temporada, el mes de diciembre, que es el mes en que generalmente las y los nicaragüenses solemos gastar más, ¿cuál debe ser nuestra prioridad al recibir este aguinaldo o este extra? Eso que acabas de decir es clave. Mira, en diciembre normalmente gastamos nuestro salario regular más el aguinaldo. Y si de repente, porque hay empresas que lo hacen, te pagaron vacaciones, te pagaron algún tipo de bono por desempeño, todo se gasta. Entonces, tenemos la idea de que aguinaldo o diciembre en general es igual a consumo, igual a gasto. No estamos pensando más allá de diciembre. Esa es la que cometemos, sobre todo en situaciones como la que enfrenta el país, ¿verdad? O sea, que ya tenemos más de dos años de recesión económica y esto nos debería obligar a tomar mejores decisiones con el aguinaldo, pero al menos en Managua es desde mediados de noviembre que hay una especie de frenesí de compra en los centros comerciales, lo cual, ojo, no es que estemos en contra de ello, porque también esto influye en la economía, o sea, esas empresas necesitan vender a las empresas que tienen que formar. El problema es cuando nos desbocamos a gastar lo que no tenemos. Una cosa es que vos gastes en algo que ya tenías planificado, que venía, que realmente es algo necesario o que es algo esencial, pero cuando vamos a gastar por gastar y ahí se nos va la oportunidad de usar el aguinaldo de una forma más productiva, es ahí donde se vienen los problemas. Yo veía en el sitio web de Dele Peso a Sus Pesos, me encontré a través de una publicación en Facebook, un artículo sobre cómo debemos de utilizar el aguinaldo, cuánto debemos destinar para la deuda, algunos que asumimos deudas de cara a cuando llegamos al mes de diciembre, de pronto los gastos que se hacen en este mes por compra de regalos, la cena navideña, la cena de año nuevo, pero también habla acerca de cuánto dentro de nuestro aguinaldo debemos destinar para el ahorro y haciendo énfasis en ello. Sí, mira, al final estas propuestas siempre son adaptables a cada situación. Por ejemplo, si yo no tengo deuda, obviamente omito la parte relacionada a deuda, o si tengo muchísimas deudas, probablemente la cantidad que tenga que destinar a ella va a ser mayor. Entonces, ¿de qué depende cómo utilizar el aguinaldo? Primero de tu realidad. Entonces, antes de tomar la decisión en qué lo va a utilizar, tenés que pensar, bueno, en qué situación estoy. Porque a veces hay una confusión y es que, ok, en diciembre vos tenés tus cuotas normales, ¿verdad? De los créditos que tenés. Suponete que vos debés una moto y debés en una casa comercial. En una pagás 3.000 córdobas y en la otra pagás 1.000 córdobas mensuales. Cuando decimos que un porcentaje del aguinaldo se debe destinar a deudas, no quiere decir que del aguinaldo vas a pagar los 4.000 córdobas que corresponden a tu cuota de diciembre. No. Eso lo tenés que hacer con tus ingresos de diciembre. Cuando hablamos de destinar para deudas con el aguinaldo, significa que vas a usarlo para un pago directo al capital o al principal. Es decir, vos vas a hacer un pago extraordinario al que ya está programado en tu tabla que te entregan cuando firmaste el crédito. ¿Por qué es importante hacer eso? Recordemos que cuando vos tenés compromiso a pagar una cuota, estás comprometiendo tu dinero del futuro. Entonces, si yo ya sé, tengo, por ejemplo, una deuda que todavía me falta seis meses para terminar de pagar, los próximos seis meses yo estoy condenada a destinar una parte de mi salario para pagar esa cuota. Pero si yo utilizara mi aguinaldo para cancelar ese saldo, por ejemplo, los próximos seis meses yo ya no voy a destinar parte de ese, de mi salario normal y voy a tener más flexibilidad y me puedo preparar mejor ante una situación inesperada. Entonces, y de nuevo, tenés más control sobre tu dinero. Si, por ejemplo, vos tenés muchos hijos y cada año el inicio de clase es un dolor de cabeza, hasta te hace entrar a endeudamiento para cubrir, entonces utiliza tu aguinaldo para cubrir buena parte de ese gasto. Entonces, por eso les digo que depende de cada situación. La recomendación a la que vos hacías referencia, nosotros planteábamos un 40% para pago de deuda, de nuevo, para un abono extraordinario, un abono al capital. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a veces confundimos que un abono extraordinario implica adelantar cuotas. Y cuando vos adelantas cuotas, lo que estás haciendo es pagar la misma cantidad de interés. Entonces, vos tenías planificado, digamos, en tu tabla de pago, seis cuotas de mil cordobas cada uno. En esas seis cuotas, esos mil cordobas, va tanto interés como principal. Pero suponete que tu principal fueran cuatro mil quinientos en lo que resta del préstamo. Y mil quinientos son intereses. Vos vas a la institución, ves, bueno, ¿cuál es mi saldo a la fecha? Son cuatro mil quinientos cordobas. Cancela eso. Te ahorraste esos mil quinientos cordobas de intereses, además que ya no vas a tener comprometido tus ingresos de los próximos meses. Entonces, si vos tenés mucha deuda, es importante hacer abonos al capital, no adelanto de cuotas. Si vos no tenés ahorro del todo, aunque tengas endeudamiento, nuestra recomendación es darle cierto nivel de prioridad al ahorro. Es decir, aunque tengas deuda de nuevo, no quiere decir que debo sustituir el ahorro por el pago de deudas. Porque aunque es importante pagar las deudas, como les explicaba, ahorrar de intereses y demás, como estamos en una situación incierta, las crisis son eso. No sabes qué va a pasar. No sabes si dentro de dos meses vas a seguir teniendo ingresos. No sabes si dentro de un mes alguien de tu familia se puede enfermar. No sabes qué puede pasar. Entonces, como no hay certidumbre, no sabemos qué va a ocurrir. Lo mejor siempre es tener algo que nos permita cubrir una situación inesperada sin necesidad de asumir una nueva deuda, de usar la tarjeta de crédito, o lo peor de los casos, terminar en un endeudamiento que no sea formal, que nos genera más intereses. Cuando no tenemos acceso al financiamiento regular, en nuestro vecindario, por ejemplo, encontramos personas que nos prestan dinero. Y está bien, dan respuesta a esa solución. El problema es que si vos no analizás la oferta en ese momento del préstamo, quizás te estás comprometiendo a pagar muchísimos más intereses. Y la solución te va a salir peor que el problema que estabas planteando. Entonces, mi recomendación es priorizar, en dependencia de su situación, tanto el ahorro, para una situación, estar protegidos ante una situación que se pudiera presentar el próximo año, que recordemos que un año electoral... Ahora, me gusta el tema de hacer énfasis en cuanto al ahorro, porque de pronto pasamos todo el año diciendo, bueno, es que no tengo un margen para iniciar a ahorrar, pero de pronto llegamos a diciembre, pero en diciembre los gastos, debo suponer para cada persona, son mayores, y entonces pasa diciembre y uno queda en la misma situación. La persona no inicia a ahorrar. Por ello, también... Fíjate que hace ratito, precisamente, estaba escribiendo un artículo sobre el tema de usar el aguinaldo para ahorrar, porque a la gente mucho le gusta, ¿verdad? En la palabra ahorro, siente como cierto rechazo cuando vos le decís ahorrar, cuando probablemente tiene que ver con que el concepto de ahorro que tenemos no es el más adecuado. Generalmente pensamos que ahorrar, quitarme dinero y nunca más lo voy a volver a ver. Cuando realmente ahorrar es, hoy gastas menos, pero al gastar menos hoy vos garantizás que mañana vas a tener. Entonces, si lo vemos de esa manera, vamos a tener claro que lo que estamos haciendo es cuidar nuestro futuro. Ese futuro puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de seis meses, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de diez años. El plazo no importa, pero hoy estás garantizando que en este futuro puedas estar mejor. Entonces, el artículo que estaba escribiendo, mira, el salario promedio nacional anda un poquito menos de once mil córdoba, ponele diez mil novecientos, diez mil ochocientos. Si utilizás la cuarta parte, o sea, la cuarta parte, todavía te quedarían tres partes de tu aguinaldo, para abrir una cuenta de ahorro, o sea, con la cuarta parte del salario promedio nacional vos reunís el mínimo para abrir una cuenta de ahorro en un banco, que es la forma, digamos, más segura de vos mismo de que no te gastes ese dinero, porque si vos lo tenés en la casa, de repente se terminó el gas de cocinar, allá fuiste a sacar, de repente se te terminó otra cosa, se dañó algo, lo gastaste. Entonces, lo mejor es alejar la tentación. Si vos querés ahorrar, definitivamente no lo podés tener tan a la mano. Entonces, cuando vos decís, quiero abrir una cuenta, ¿qué es lo que normalmente te responde la gente? No puedo abrir una cuenta porque no tengo para el saldo mínimo. Ok, te mencionaba, con la cuarta parte de un salario promedio en Nicaragua, perfectamente abrí, incluso con menos de la cuarta parte. Abrí la cuenta de ahorro y ya de ahí tu preocupación únicamente va a ser hacerla crecer. Que pudiera ser de 100 en cordobas en 100 en cordobas cada quincena. Lo importante es la perseverancia y que ese dinero no vaya para atrás, sino que la cantidad vaya sumando y que vaya en aumento, ¿verdad? Entonces, sí podemos aprovechar el aguinaldo para iniciar un fondo de ahorro. Recordemos que ahorita realmente es esencial no gastar todo el dinero que tenemos. Si tenés 10 cordobas en el bolsillo, no te gastes los 10 cordobas, gástate 8, gástate 7. Pero siempre deja 2 cordobas por cada 10, 3 cordobas por cada 10, para esa situación que no sabemos en qué momento puede llegar. Miremos todo lo que ha ocurrido, 2018. ¿Alguien lo esperaba? No. ¿Alguien se esperaba que iba a venir el COVID y que iba a pasar todo lo que ha pasado económicamente hablando y en términos de salud? Tampoco. Entonces, no sabemos qué puede ocurrir el próximo año. Y el aguinaldo debería ser esa oportunidad para dejar de poner excusas y hacer el esfuerzo de decir, bueno, en vez de comprarme X cantidad de ropa, voy a comprar un poco menos y voy a destinar estos 2.500 cordobas para abrir una cuenta de ahorro, por ejemplo. Ahora, me gustaría también que tocáramos como esos errores más frecuentes que de pronto las personas cuando reciben su aguinaldo lo comenten, pero que no se dan cuenta porque quizá actúan por impulso. Debo pensar eso. De pronto recibí tu aguinaldo y leí en los artículos que ustedes preparan. Bueno, ya tengo a mi aguinaldo, voy a cambiar el teléfono celular o de pronto en la casa, viste, unos muebles nuevos, hay que cambiar los muebles. Y de pronto eso, aunque representen una compra, pero también se pueden ver desde otra óptica como un error, porque si de pronto mi teléfono aún está en buen estado, ¿por qué voy a gastar cuánto es el costo de un teléfono en el país gastarlo en un extra que he recibido? Así es. Por ejemplo, ok, suponete que vos tenés el plan de cambiar tu teléfono. ¿Por qué utilizar el aguinaldo para eso cuando, como les mencionaba, podría ser utilizado para prevenir una situación realmente que te permite hacer uso de un deuda extra? Si vos sabes que querés cambiar tu celular dentro de seis meses, por ejemplo, porque todavía está en buen estado, pues mejor planificar, reducir el deudamiento y eso que actualmente estás utilizando para pagar cuotas de deuda, convertirlo en un ahorro y dentro de seis meses hacer la compra de contado sin afectar tu aguinaldo. Por ejemplo, todo es un asunto de planificación. Entonces, lo mismo es con el aguinaldo o como cuando andamos todo el efectivo en la cartera. Como vemos el montón, creemos como que si no se puede acabar y gastamos más. No es lo mismo que si vos empezás a planificar y decís, bueno, aquí estos 500 son para esto, estos 1000 son para esto, otro, y ves pequeñas cantidades y no te dejas envolver por esa emoción de gastar. Porque al final el gasto sí te genera una sensación de bienestar en el momento. Te da como pequeños momentos de alegría que te obligan a continuar haciéndolo porque te sentís bien. El problema es el dolor de cabeza que va a venir después cuando veas las cuentas o repares en qué gastaste el dinero. Otro error frecuente es no pensar en esos gastos que sabes que van a llegar, que no los podés evitar, pero que los vamos postergando. Solo pensamos como después resuelvo. Dios proveerá, es una frase muy frecuente, ¿verdad? Como por ejemplo, el gasto de regreso a clases, en el caso de las personas que tengan hijos, seguro obligatorio. Si vos tenés una moto, si vos tenés un carro, tenés un seguro obligatorio. Y si lo adquiriste mediante préstamo, es un seguro más caro todavía. Entonces, en vez de irlo pagando mes a mes financiado por el banco o por la aseguradora, mejor comprarlo de contado. ¿Por qué? Recordemos que el precio del dólar no es el mismo hoy que dentro de seis meses. Entonces, no es lo mismo que yo compre, por ejemplo, 50 dólares o 60 dólares para un seguro. Hoy, a finales de noviembre, que lo compre en junio. Porque como el dólar va a estar más caro, voy a destinar más Córdobas para pagar esos mismos 50 dólares. Entonces, mejor me preparo ya, compro esos 50 dólares o incluso, en dependencia de la fecha en que vence el seguro, pudiera ya comprar el seguro. Pero, de nuevo, de forma anticipada y me ahorro esa diferencia que perdería por el deslizamiento de la moneda. Entonces, estos son algunos de los errores más frecuentes y que no deberían, no deberíamos caer en ellos si queremos realmente aprovechar nuestro aguinaldo. Gracias, Gisela Canales de Dele Peso a Sus Pesos por este tiempo que has dispuesto para nuestras amigas y amigos que nos siguen en nuestra página en Facebook de Radio Darío. Y este tema importante de cómo utilizar el aguinaldo principalmente en estos tiempos que atraviesa el país, cuando ya venimos de una crisis económica. Y esta, pues, a lo visto, para el próximo año va a prolongarse. Así es. Solo me gustaría cerrar con un comentario para que reflexionemos todos. que la situación económica de Nicaragua no está normal. Por lo tanto, no podemos gastar normal como lo pudimos haber hecho hace tres años, hace cuatro años. Tenemos que adecuarnos a la situación y a nuestra realidad. Y aunque suponete que a vos no te ha tocado el bolsillo todavía, no quiere decir de que eso se va a mantener el próximo año. Entonces, lo mejor es que te prepares desde ya. Bien, muchísimas gracias a ustedes también que nos han acompañado en estos minutos, en esta entrevista con Gisela Canales de Dele Peso a Sus Pesos. Esta entrevista va a estar disponible en todas nuestras plataformas, en donde usted también puede seguirnos en YouTube. Nos encuentra como Radio Darío, además en Instagram y, por supuesto, en Twitter. Le invitamos a que también vea mayor información en nuestro sitio web www.radiodarío893.com. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Ha sido un placer haberles acompañado esta tarde. Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios. Porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío.